El día de hoy, lunes 6 de julio, feliz día del maestro a todos los maestros y justo hoy día tenemos a un gran maestro, un maestro de la música. No sin antes dar las condolencias a todos los familiares, amigos y admiradores de dos personas músicas que han fallecido este fin de semana. Me refiero a Gerardo Manuel, gran rockero, gran conductor de disco club que ha fallecido el día sábado. Y hoy día falleció Ennio Marroconi, gran compositor, gran compositor de temas para películas. Entonces le damos el gran examen a toda su familia, a todos sus amigos y a todos sus admiradores. Hoy día vamos a tener a Julio Barrera. Ustedes dirán quién es Julio Barrera. Julio Barrera es Rulli Rendo, señores. En la gran orquesta y coros. Julio Barrera es Rulli Rendo. Vamos a tenerlo. Él nació en Chiclayo el 6 de septiembre de 1946. Él vino en el colegio de San Andrés, ha estudiado letras, ha estudiado ingeniería en Petróleos en la Uni y se ha graduado en la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Perú. Tenemos el gusto pues de entrevistarlo. Él también se ha graduado en el Conservatorio de Musicistas. ¿Cómo estás? Rulli, ¿ahora sí me escuchas? Hola. Hola, ¿tú me escuchas? Yo te escucho perfectamente. Ya, tienes que darle vuelta a la flechita porque lo que veo es la computadora en tu casa. Tienes que darle vuelta a la flechita, sí. Ahora, ¿te ves? A ti sí te veo, ¿tú me ves? Sube un poco la... Sí, yo te veo, pero tienes que alejarte un poco del celular. Ya volteaste la flechita. ¿Me estás viendo? ¿No? Aléjate un poco del celular. ¿Me ves? Sí, no, voltea la flecha. Estoy viendo oscuro. Tienes que darle vuelta a la flecha. Ahora sí te veo perfecto. Ahí quédate. ¿Me escuchas? Si te escucho, sí te veo. Estamos entonces... Yo no me veo, así que no sé cómo estoy de distancia. Lo verás en la repetición, no te preocupes. Se ve perfecto. Saludos, saludos. Saludos a Guti que entró. Bueno, estaba diciendo que tu nombre es Julio Barrera, pero tú empezaste en 1956 cantando música criolla en un programa como niño con el nombre de Julio Barrera, ¿cierto? Y en 1960 también hiciste algo así en el Radio Club Infantil. Pero ya en 1964 el Virrey te contrata y te pone el señor Raúl del Mar, el seudónimo de Ruli Rendo. Así es, antes que nada un saludo cariñoso y mi agradecimiento. En el 56 fui al Radio Club Infantil. En el 60, cuando ya existía la televisión en el Perú, la televisión comercial, en el 60 fui al Club de los Niños de Juan Cedó como Julio Barrera. Y en el 64, ahora se cambiaron el nombre y le pusieron Ruli. Ya, pero tú... ¿Cuándo has venido de Chiclayo a Lima? Muy niño, muy niño. Mi familia es limeña. Lo que pasa es que antes de que yo naciese, a mi padre lo llamaron como reservista para el conflicto del Ecuador. En el año 41, me parece. Yo no estaba planificado para nacer. La cosa es que este conflicto duró más tiempo y mi papá se quedó en la reserva del ejército, como alférez de reserva. Y en el año 45, mi hermana, que se casó en Nambayeque, joven, mi hermana mayor, tuvo su hijita. Entonces, ahí comenzaron las cosas. Y nosotros, ¿por qué no tenemos otro hijo? Entonces, yo nací en el 46. Y en Chiclayo. Vinimos en Nambayeque y me trajeron a Lima en el 49. En abril del 49. Es decir, cuando tenía dos años y medio. Ah, ya, ya, chiquito. O sea, lo que has hecho en la radio ha sido acá, en Lima. Sí, claro. Cuando eras niño. El club infantil fue un programa muy famoso que dirigía Maruja Venega Salinas. Y falleció hace pocos años, a los 100 años de edad. Creo que a los pocos días de haber cumplido 100 años. Y mira tú, ella tiene el premio Guinness, locutora peruana, gran periodista, porque es la persona que ha estado más años en radio sin haber dejado jamás la emisión de sus programas. Primero estuvo ella en Radio Internacional a partir del 35, en una radio que estaba en los 1320 de la AM. Luego pasó a Radio Mundial, donde hizo la gran carrera de Radio Club Infantil. Y en los últimos años estuvo en Radio Santa Rosa. Y los últimos, últimos, ya transmitía desde su casa. Imagínate, 100 años cumplidos. 100 años cumplidos. Imagínate. Y un día de todos los niños. Bueno, tú has estudiado italiano, español y francés, ¿no? Primero yo estudié obviamente en español, y como yo estudié en la Escuela América, hoy Colegio América, que es del grupo de colegios metodistas, yo estudié en inglés, la primaria en la Escuela América, y la secundaria en el Colegio San Andrés, que es colegio escocés. Y luego, cuando estaba yo ya haciendo ingeniería, que era la segunda carrera que tocaba en la Universidad Católica, empecé a estudiar francés a partir del año 67. Y el italiano, cuando ya me había incluso graduado de periodista, en la Católica, empecé a estudiar en el Instituto Italiano de Cultura, que estaba donde estaba el Colegio Raimondi antes, en la Avenida de Equipa, y que ahora es el Colegio Dante Alí. En la Avenida de Equipa. Claro. Tú primero empezaste a estudiar en la Universidad Ingeniería de Petróleo, o sea, ahí en la Uni. Y has cambiado letras a la... Yo... Letras, y después... Yo terminé los estudios secundarios en el 63. En el 64 postulé a Ingeniería, no ingresé, me preparé, ingresé en el 65. Y en el 67 postulé a la Universidad Católica, a Letras y a Periodismo. Porque me había dado cuenta que, en realidad, yo quería ser ingeniero. Pero lo que no me gustaba era estudiar Ingeniería. O sea, las matemáticas, con las cuales yo era bueno, me quitaba mucho tiempo. Ahí fue que, poco a poco me fui dando cuenta que mi afición era básicamente la música, el arte, ¿no? Y la enseñanza. Y entonces, lo hice, sin que supiesen en mi casa, y cuando hube ingresado, yo les avisé que ya iba a cambiar de carrera. Y bueno, afortunadamente, no me hicieron problema. Cuando tú estudiabas Periodismo, ¿tú sabías que no te ibas a dedicar al Periodismo? ¿Sabías ya que te ibas a dedicar a la música? Porque estabas en el Conservatorio de Música, ¿no? Sí, pero yo venía haciendo música sin parar desde el 64, ¿no? Cuando firmó mi mamá el contrato del 14 de abril del 64, yo no había parado. Entonces, yo he terminado los estudios en el año 69, y ya yo he terminado en diciembre del 69, y en el 70 estaba ganando con Coco Montana como autores y compositores el Festival de Ancón. O sea, yo estaba seguro que iba a dedicarme a la música, porque ya estaba haciendo arreglos. Inclusive, en enero del 70, cuatro arreglos míos fueron llevados al Festival de Suyana por el autor, el muchacho de los pies descansos, Tony Marín, y los que cantó Lucy Guatanave, composiciones de él, y ganó uno de esos temas con arreglo mío. Yo no lo dirigí. Creo que lo dirigió Freddy Roland, año 70, primer festival de la canción de Suyana. Entonces, yo sabía que iba a ser músico, y el periodismo, que es algo que me gusta muchísimo, más que nada me dedico a las investigaciones, ¿no? Y colaboro con quien me solicite. Pero de lo que sí estaba yo seguro, es que nunca iba a poder estar en un escritorio, o encerrado en un lugar, o marcando tarjetas. Eso no iba conmigo, ¿no? ¿Tú estudiaste cinco años en la Universidad Periodismo? ¿Perdón? ¿O era como... ¿No estudiaste en la Universidad Periodismo cinco años? No, no. La Escuela de Periodismo en la Universidad Católica eran tres años. Tres años. A tres años. Con unos profesores extraordinarios, ¿ah? Los estudios universitarios en la Católica siempre han sido muy buenos. No te digo nada de la uni, que cuando estuve yo en Ingeniería era fabulosa también la enseñanza, muy exigente, no, pero la Universidad Católica me dio la oportunidad de leer muchísimo, muchísimo, porque cada catedrático te mandaba una lectura, y entonces, este, tenías que cumplir, pues, ¿no? Y yo lo hacía con mucho gusto. ¿El Conservatorio de Música ¿Cuántos años estuviste? En el Conservatorio estuve primero de chiquito, ¿no? En lo que se llamaba experimental. Años cincuenta y tres, por ahí unos dos o tres años, y luego lo retomé cuando había terminado mi estudio de secundaria, a partir del sesenta y cuatro, hasta el sesenta y nueve, y tomé clases particulares. Hice, por ejemplo, este, lo que era armonía, y, no, primero piano con Laureano Martínez Smart, el compositor. Luego hice, con Laureano, antes de regresar al conservatorio, sesenta y uno y sesenta y dos, él falleció en el sesenta y cuatro. Luego hice, este, paralelamente con, con los estudios de, de música y conservatorio, más que nada, teoría, solfeo, y un poco de armonía con, este, con Ana Toguchi, en Jesús María. Después, este, hice todo lo que era cuerdas, pero no para tocarlas, violín, violas, chelos y contrabajo, sino para escribirlos con el maestro Enrique Jimenos. Todo lo que eran caños, o sea, clarinetes, saxo, soprano, alto, tenor y barítono, no para tocarlos, sino para saber cómo se escribían, con Peter Delis. Y después, todo lo que fue orquestación, lo estudié con Domingo Rulo, particularmente, y aparte de lo que yo estudiaba en el Conservatorio Nacional de Música. O sea, que digamos, ya no te dedicaste al periodismo, sino más a la música, a componer, a hacer reglas. Yo desde el 61, antes de ingresar, cuando estaba en el colegio, yo venía haciendo música, y pensaba que iba a ser ingeniero, al periodismo nunca me he dedicado, escribí una época, en la revista Entre Bambaldinas, de Lucho Almeida, luego en el diario El Observador, de Leon Rupp, y después he escrito muchos sueltos, colaboraciones. Y yo escribo en mi casa, de repente, e inicialmente lo guardaba en blogs, porque escribía a mano, luego comencé a escribir a máquina, y he guardado los papeles, que me arman un desorden tremendo, pero que son importantes, y después ya comencé a escribir en la computadora, y los he guardado en disquets, y lo último que vengo escribiendo, aparece, digo que está en el USB, ¿no? Sí, y algún día tendría que recopilar esas cosas, sí se me han hecho muchas publicaciones, me han publicado mucho, colaboré con Laura Echeverry, en la última biografía de Alberto Cortés, el gran cantautor argentino, a solicitud de ella, después he colaborado con otros autores, más que nada en la parte de investigación, me encanta el peruismo de investigación, ¿no? Y has estado en Viña del Mar dos años consecutivos, eres el único peruano que ha estado. Fui el primer peruano, ¿cómo cantautor? Por lo pronto, fui el primer peruano que clasificó, ¿no? En el año 75 clasifiqué y el tema ¿Dónde estás, querida mía? Lo fui y lo llevé se te fue el audio, no te escucho, se te fue el audio, se te fue el audio, se te ha ido el audio, te voy a volver a llamar, ¿ya? Quédate ahí, se le ha ido el audio, Ruli, vamos a volverlo a llamar, vamos a ver, pues que Ruli, hemos tenido unos problemas técnicos, nos estaba contando su experiencia en el festival Viña del Mar, el gran Ruli Rendo, destacado de las orquestas de Perú, estamos esperándolo a ver si se puede conectar, no, 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 no se conecta, hemos hecho un par en la grabación porque ha habido una paralización, no se le estaba escuchando el audio, ¿ustedes si me escuchan? Soy Máximo, ¿me escuchas? Estamos esperándolo a que se conecte, pero no, 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 no se conecta, vamos de nuevo a llamarlo, voy a llamarlo nuevamente a ver si puede puede conectarse, ¿ya estamos? ¿me escuchas? ahora sí, sí, pero te nuevamente veo oscuro, pon las flechitas abajo, nuevamente, ya, ahora sí, ahora sí te veo, ahora sí te veo, tú me ves, perfectamente, tú no te ves a ti mismo, ¿no? La persona, esto no importa, la cosa es que sí te vemos perfecto, estábamos contando, tú fuiste como cantautor al Festival Viña del Mar, los dos años. No, autor y compositor, además, como arreglista y director, o sea, cuando yo presento la canción, en el 75, e igualmente en el 76, yo, yo aparezco como autor y compositor, ¿no? en las dos ocasiones, ¿perdó? ¿Quién canta? ¿Quién canta, entonces? En esos años. en el 75, y Luz y Guatanave en el 76. Ya. O sea, tú has puesto para Homero, Luz y Guatanave, creo que para Fede y Roland también le has hecho el trabajo, ¿no? Para muchos, para muchos. Yo tengo, mira, solo en Long Place, protagonizados por mí, y para terceros, yo debo tener grabados unos 120 Long Plays. El primer Long Play que yo hice fue una producción del año 1975 que se llama El Retorno de los Doltons, con mi primer Long Play. Luego de ese, hice, me parece que el segundo Long Play que hice fue con Luz y Guatanave, un Long Play que se llama Y Fue de Mujer, después, este, fui grabando varios Long Plays en el 78 con Homero, que se llama Homero, triunfador de Viña del Mar, y Ruelo Rendo con su espectacular orquesta. Pero, pero antes había en el 78. No se te oye. Se fue el audio de nuevo. Se fue el audio. 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 No, no te escucho. Te vuelvo a llamar. Está mal tu señal. Vamos a volverlo a llamar a Ruli. Nombre de la canción, nos dicen acá. Tenemos problemas pues con con la señal de Ruli. El Wi-Fi está fallando. Hola, Kike. Kike entró a la grabación. Lo estaba contando. Y vamos a esperar, pues, a que Ruli se conecte nuevamente. Lo demás, si no se escucha normalmente, ¿no? Parece que está teniendo un problema ya en la señal de su casa de Wi-Fi. Porque no estamos entendiendo por aquí. Estamos invitándolo nuevamente. Hay problemas técnicos. Cosas que pasan. Ya salió de la grabación. Se ha salido. Bueno, Ruli Rendo, Julio Barrera. Nació el 6 de septiembre de 1946. Es maestro. Ruli Rendo, orquesta y coros. ¿No? Tiene orquesta ya hace muchos años. Es bien conocido. Y bueno, no está ahorita. ¿Tú, Toy Máximo, me escuchas? ¿Tú, ti me escuchan? Está viendo la gente. Vamos a ver. Jorge Corzo está en línea. Jorge Corzo me escucha. Lamentablemente, varias técnicas que suceden, que pasan. Me estaba contando sobre el Festival de Viña del Mar, en la cual él, pues, compuso temas, pues, para Homero y para Luis Iguatanave, ¿no? Lamentablemente, no sé qué ha pasado. Vamos a a esperar, pues, que se pueda conectar nuevamente Ruli a la conexión y poder llamarlo, ¿no? Para poder llamarlo. Ya. Ya se conectó nuevamente. Vamos a agregarlo y vamos a llamarlo, pero, pues, que ahora sí se pueda conectar. Ya se conectó, ¿no? Se unió Ruli Rendo, ¿no? Nuevamente las flechitas. Ruli. Perfecto. Ahora sí te veo. Yo no entiendo y lo quiero decir. Hay personas que les aviso que voy a estar en un programa que estoy usando el teléfono que no me llamen y me llaman, Dios mío. Ruli, ¿me puede dar el teléfono? Entonces, ¿qué acabo de hacer con esa señora? Espero que no insista por el otro teléfono. La he bloqueado. Claro, pues, porque como sabiendo que vas a estar en una entrevista. Perdóname, ¿sabes qué cosa? Disculpenme que sea cascarrabias, pero hay gente muy torpe. Disculpame. Sí, pues, no, no. Falta de tino. Ahí nos estaban preguntando, tú lees lo que preguntan ahí, lees las letras de la gente. A ver, estoy muy máximo sin el único que estoy leyendo. Ya. Enante preguntaron el nombre de la canción con la cual Homero ganó, clasificó a Viña del Mar. No, es una cosa y clasificar es otra. Porque cuando yo clasifico como autor y compositor y Homero va y canta en el 75, no se hizo la transmisión, era el gobierno de Velasco y era un gobierno anti-pinochetista. Fue con ¿Dónde estás, querida mía? En el 78 yo le escribí los arreglos a Homero, pero ya no fui. O sea, sería mi tercera participación en Viña, en esa ocasión como arreglista, fue Vive tu vida. Vive tu vida el nombre. la primera canción es que la que Homero ganó como mejor intérprete. En esa ocasión, ahí sí ganó. Esa composición es de él, Arreglo mío y dirección de Juan Azúa que en paz descanse. Ah, o sea, fue como una mezcla de varias personas. Esa ya no es composición mía. Ok, y tu orquesta se llama, ¿por qué le pusiste Rulli Rendo Orquesta y Coro? No le puse el nombre. El nombre se lo pusieron en el Virrey. ¿No? Más aún. Ah, Raúl. Raúl del Mar, Raúl del Mar, es de los primeros años. No, en esa época el director artístico era Richard Varis y el gerente ya no era Polidoro García, el gerente era Alejandro Parodi Pérez. ¿No? No, no, es que lo que tú me estás diciendo data del 64 y estamos ya en el año 76 con De Toque a Toque cuando yo hago una orquesta porque yo nunca había pensado grabar música bailable. Esa fue una sugerencia de Alejandro Parodi. ¿No? Y este, bueno, creo que es la época más importante de mi carrera por la trascendencia que tuvo. pero yo no había este, nunca me había imaginado que yo iba a hacer bailar a la gente. Tú empezaste pues con la orquesta pues que el año 76 con tu disco De Toque a Toque. Ese ha sido tu primer long play. No. De Toque a Toque a Toque. Mi primer long play bailable. Primer long play bailable. como te contaba hace un rato fue mi primer long play como productor a revista y director El Retorno de los Doltons. En el 76 mi primer long play instrumental para la RCA Víctor no habíamos hablado de esto que se llama El Sonido Moderno de Rulli. Y mi tercer long play es Este De Toque a Toque. Pero antes de De Toque a Toque yo ya había hecho otro long play. Me confundo un poco porque estamos tocando varias partes y este te puedo decir una cosa. Mi primera producción fue El 75 con los Doltons. Mi primer disco long play fue El Sonido Moderno de Rulli para la RCA y mi primer long play bailable fue De Toca a Toca. Ahora sí estoy leyendo acá. Ah, creo que está mi sobrina. Sí, ahí está mi sobrina Karina 0602 06 es el día y 012 es el mes de febrero que ella nació hace algunos añitos. Ella es mi sobrina una de mis sobrinas y mi hija además Omar Omar Cardoso Omar Cardoso Hola Omar Hola Karina ¿Cómo estás? De Miami Omar de Miami nos está viendo Omar desde Miami Karina de Texas ¿No? Sí, Texas Estados Unidos. Entonces tu primer play bailable de los Popurris es De Toque a Toque y de ahí vienen varios que tienen el nombre de toque. ¿Qué cosa le llamas tú el toque? ¿Por qué a los Popurris le llamas toque? El nombre de De Toque a Toque se lo puso Richard Varis director artístico de Virrey porque estábamos en toque de queda. Entonces ¿Qué era? Que la gente inventó la forma de divertirse iba a una fiesta vamos a decir promedio sin siete de la noche ocho de la noche nueve de la noche según el horario que empezase el toque y llevaban su long play y con eso bailaban porque se fueron juntando los long play digo aparecieron más de Toque a Toque que es tropical el Toque de Rulic que es twist apareció el Toque a Criollo que se usaba Criollo y luego toqueteando cuatro álbumes en un año digo entonces la gente se divertía de Toque a Toque o sea desde que empieza el Toque hasta que termina porque en las horas de Toque de Queda no se podía salir ya entonces por eso se llaman de Toque y después se llaman toqueteando y después la gente identificó el Toque como sinónimo de Popurrí es como la Parranda de Panamá que la gente ahora dice Ruli tócate una Parranda no pues porque Parranda significa en buen español en buen castellano fiesta y la Parranda de Panamá de Toby Muñoz significa la fiesta de Panamá aquí se ha confundido el significado de la palabra y creen que Parranda es Popurrí ¿no? este igual Toque ha pasado el sinónimo de Popurrí en México por ejemplo ¿no? a ver alguien dice Sargueto Sargueto se unió bueno pueden hacer preguntas públicos están ansiosos de escuchar tus respuestas cuéntanos en 1980 tú ibas a siempre en domingo pero no estaba Raúl Velasco estaba otro conductor ¿no? yo debuté siempre en domingo el día 15 de junio del año 80 y estaba animando Paco Stanley pero no porque Raúl no fuese el animador lo que pasa es que había tenido un problema cardíaco y había dejado a Houston Texas para ser operado estaba reemplazándolo muy importante Paco Stanley en la televisión mexicana bueno tuvo un problema lo asesinaron en el circuito interior con una una muerte con sicarios muy sonada años después terrible terrible Paco Stanley entonces tú te presentas siempre en domingo ¿cuántos años vives en México? 15 años y medio desde mi llegada en enero del año 80 invitado por Polygram Discos mi disquera allá para hacer viajes promocionales dentro de la república mexicana eso fue a partir de el 28 de enero por decirte regresé a Lima volví a México y ese mismo año el día 14 de junio debutaba en Salina Cruz Oaxaca es una un estado que está al al oeste de de México en el sur al lado del Golfo del Istmo de Tehuantepec ¿qué cosa es el Golfo? el Golfo de Tehuantepec sí y este ahí debuté al día siguiente debuté en la televisión mexicana y de ahí siguieron las acciones y sin darnos cuenta yo trabajé desde el 80 hasta el 88 en la televisión mexicana ahí es cuando decidí no seguir haciendo bailes seguí grabando yo seguí en México con ciertos viajes a otros países y definitivamente vine al Perú en octubre del año 95 ya para establecerte ya para establecerte acá en el Perú sí por lo pronto por esa época estaba un poco agotado porque en México el trabajo era bien fuerte a Dios gracias pero uno cae un poco en el tedio no quiero usar la palabra aburrimiento pero era rutinario porque México es tan grande que hacíamos un promedio de cuatro presentaciones a la semana y todos los días tocábamos lo mismo porque todo era público diferente pero ¿tenías un programa de televisión allá? no no yo trabajaba siempre el domingo con Raúl Velasco un promedio de ocho veces anuales aparecía hoy mismo con Memo Ochoa en vivo con Ricardo Rocha otros programas como Chispa de Chocolate con un grupo de artistas cubanos estaba también en Ventaneando con la Pati Chapoy y después otros programas hubo uno que hacíamos desde un local que se llamaba Tropicana me parece en la colonia San Rafael y que animaba a Fito Girón a quien se le conoció en el Perú cuando tenía un programa que era así como Fiebre de Sábado por la Noche en el Perú así lo vimos acá y después yo trabajé con él después otro programa cuyo nombre no recuerdo pero terminaba en Mundo y Enrique Guzmán se burlaba del programa y le decía Dormimundo Dormimundo era una tienda que vendía colchones Enrique Guzmán pero tú todos esos años que trabajabas en estos programas que ibas a esos programas también hacías tus shows fiestas particulares que contrataban un programa de cuatro semanales y a veces digamos salíamos de México en la mañana por la mañana perdón salíamos por la mañana por tierra e íbamos hasta el sureste y sureste a Veracruz Veracruz que Veracruz no es la capital del estado de Veracruz la capital es Jalapa bueno íbamos a Veracruz tocábamos por la noche terminábamos a las cuatro de la mañana íbamos al hotel nos bañábamos ¿no? subíamos al camión al ómnibus y salíamos de ahí por decirte a a Tabasco entonces en Tabasco esa noche hacíamos Villahermosa y terminábamos a las cuatro de la mañana subíamos al al ómnibus y nos llevaban al aeropuerto tomábamos el aeropuerto y salíamos en avión rumbo a Guadalajara que está en el Bajío ¿no? en el estado de Jalisco el día lunes normalmente estábamos regresando a a la ciudad de México y de repente el miércoles partíamos por avión o por tierra e íbamos a a otro estado teníamos un excelente un excelente eh empresario y representante el señor Higinio Gizosa pero nosotros decíamos es un peligro porque hoy día haciendo la comparación con Lima ¿ya? nos programaba en Tumbes y el día siguiente en Puerto Maldonado ¿no? y el día siguiente teníamos que tocar en Tacna así pero México es más grande entonces nos tenías hoy en Sinaloa al día siguiente estábamos en Veracruz y el otro día estábamos en Tampico o de repente en Aguas Calientes unos viajes loquísimos loquísimos ¿no? pero muy interesante y dime ¿cuánta gente componía tu orquesta en ese entonces? en ese periplo mexicano en el escenario éramos 17 pero los que viajamos fuimos 21 ¿por qué? porque yo llevaba mi administrador Aldo Panessi llevaba el asistente de sonido le decíamos Morrolo ¿no? Van 19 y teníamos dos puntas en lo que era los sutileros los hermanos Segura ¿no? que chicos del RIMAC y aparte estaba toda la gente que ponía la empresa de muchachos que se encargaban del el traslado del equipo en otro camioncito ¿no? que decía Rulio Rando que este coros luego la gente que ya nos esperaba los road managers que viajaban antes que nosotros para ver cómo andaba la publicidad la promoción cuando llegábamos normalmente los músicos era bastante cómodo para ellos porque lo único que tenían que hacer era esperar la hora de la función en cambio a mí me llevaba o a firmar autógrafos o para algunas entrevistas radiales y hasta a veces televisivas en otros estados entonces era bastante agotador pero obviamente yo tenía pues 40 años menos ¿no? de los 80 ahí te manda saludos Momito creo que es tu contacto Momito 1001 ahí te está mandando saludos Momito 1001 hola Ruli no no sé quién es su nombre pero es su nombre verdadero si me lo puedes poner ahí de repente nos conocemos un saludo cariñoso afectuoso para ti una curiosidad tú teniendo 15 años y medio allá en México ¿cómo es que acá la gente seguía comprando tus discos seguía armando las pachangas con la fiesta con tus discos con tus don't play y luego con tus CDs si tú vivías allá hasta los 80 porque cuando aquí aparece el disco Caribe de Ángela Carrasco que en México había aparecido el año anterior el toque está padrísimo ese disco mereció mejor suerte en el Perú porque fue un gol en todas partes menos en el Perú o sea el álbum Caribe con ese solo Pocurrí no me permitió entrar con la misma fuerza y además acá también salió otro disco de Coco Tafur de un grupo que llamaron Maja y en el 86 vino el movimiento rockero fuerte cuando aparecen Mar de Copas este arena hash y todos ellos pero en el 88 me parece que es con un toque de queda que sí el 88 que impuso el gobierno de Alan García yo retomo este aceptación del público en el Perú sin darme cuenta y la gente pero la gente no no tocó los nuevos Popurrí que había grabado que acá aparecían y no tenían mayor resonancia sino que la gente nuevamente comenzó con el Parece que va a llover con el álbum de los Twists ¿no? un poquito parecido a lo que está pasando ahora que la gente toca mucho lo de qué buena ah William Rodríguez un amigo mío William un abrazo fuerte para ti qué gusto que estés en sintonía claro y el 80 ahora están tocando mucho el de toque a toque ¿no? este y se viralizó un video corto que había hecho Juan Carlos Ferrando el año 92 y yo lo he visto mucho en redes por suerte Freddy Roland José Lito Fayo Muñoz Fayo Muñoz la orquesta de José Lito la orquesta de Freddy Roland ¿eran tus amigos o eran tu competencia? ¿cómo lo considerabas? Freddy Roland un gran maestro este yo incluso le escribía los arreglos de todo lo que era música internacional la música tropical para sus grabaciones la escribía Pitín Sánchez y yo hacía todo lo que era este música internacional resulta que mi nombre no apareció sino hasta el último romper que él grabó en el año 88 me parece porque yo estaba ligado a otras disqueras entonces mi nombre no podía aparecer pero yo me acuerdo cuando grabé por ejemplo Born to be Born to be Alive algo así o de repente que lo cantaron este Verónica con Chedito Alonso todos esos son arreglos míos en los lomplés de Freddy Freddy era un excelente director un gran saxofonista y clavinetista pero era como te digo excelente director él daba las ideas y como te digo la música tropical la escribía Pitín Sánchez y la música internacional yo no en los años que estuve de viaje no este tampoco tampoco los 15 años y medio porque yo venía todos los años a grabar al Perú los discos de Ruyo Rendo que son muchos este los he grabado siempre en el Perú excepto el del año 1986 porque yo había lanzado en diciembre el a ver el 85 lanzamos El toque es un golazo que era el segundo de una saga que había empezado con el toque del mundial luego vino el toque es un golazo pero comenzaba el mundial en febrero grabé el toque del mundial 86 que arrancó con todos los hierros vendiéndose muy bien pero el día que México perdió ante Alemania y fue eliminado nadie compró más ese disco sin embargo el primero de la selección el toque del mundial es un clásico es un clásico dime una cosa tú también has estado en la nueva ola has tocado nueva ola yo comencé como Rulli Rendo cantando nueva ola como Julito Barrera había cantado criollo la nueva ola la comencé en el 64 y este con las variantes porque dejó de ser nueva ola en un momento canté hasta la primera semana de abril en el 73 cuando ya yo estaba arreglando y ahí decidí retirarme del canto para dedicarme a la producción y a la confección de arreglos y a la dirección musical entonces es ahí cuando comenzaron a aparecer nuevas figuras porque ese fue un momento importante como Homero Antonio Laguna Lucy Guatanave Raquel Bejarano Gladys Mercado en el disco Michelle tremendo cantante Carmencita Burga estaba Johnny Quest etcétera algunos que ya no me acuerdo los nombres o en ese momento no me acuerdo pero grabé con muchísimos ¿verdad amigo? ¿verdad amigo de los que han fallecido jóvenes? había cantantes Mono Altamirano Joe Danova que eran de la nueva ola ya han fallecido muy jóvenes tú eras amigo de ellos he trabajado con ellos y yo al Mono Altamirano le arreglé tres hijos de 45 el de iba pasando la vida con con por si volvieras que fue su último 45 conmigo en el 79 había grabado antes Confidencia en una guitarra con otro tema que yo no me recuerdo y había grabado con él dos covers silencio y voy a perder la cabeza por tu amor aparte éramos muy pero muy amigos desde siempre hace un rato me preguntaste si yo veía a Freddy a Joselito a Fallo como competencia no con Joselito me une una gran amistad yo lo quiero mucho a Joselito él era un jovencito un adolescente en Barranco y con otros chicos como él Lucho Valverde Iván Rafa Mónica Ceballo que se yo todos hacían de manera aficionada mis grabaciones y se cachueleaban tocando los toques de Ruli y este yo yo le tengo un gran cariño a Joselito un gran cariño como Iván Rafa también a Luchito Valverde que está en Australia Mónica Ceballos y todos esos chicos de Barranco y a Fallo solamente he conversado con él una vez cuando porque él integraba el grupo que acompañaba a Susana Vaca entonces un día estando en Barranco porque yo vivía en Barranco a la altura de la iglesia del templo de la ermita él me dijo Ruli Rendo ¿no? sí le dije soy yo yo soy de Fallo Muñoz ah les dije de nombre te conozco Bartola me ha hablado mucho de ti me dijo sí yo tengo buenas referencias tuyas porque he estado trabajando con David Pinto que fue uno de los bajistas que trabajó conmigo y Hugo Bravo que ha grabado prácticamente todas las las partes de percusión en mis discos a partir del año 1983 ¿no? tú has hecho composiciones y jingles para documentales para novelas ¿no? has trabajado en esas cosas dentro de todas las cosas que tú has que es lo que más disfrutas hacer porque también también cantas ¿no? cantas eres director arreglista compositor director productor de todo eso que es lo que más disfrutas yo canto y encanto bueno soy arreglista soy director me gusta arreglar me gusta dirigir ¿no? pero en los últimos dos años por ejemplo en unos conciertos que ha habido de jazz en homenajes a Pocho Purizaga el año 18 en la noche de Barranco y el año 19 en el Cocodrilo Verde Oscar Españaro quien vino desde Boston Massachusetts y la gente de acá el caso de Pochín el hijo de Pocho Nilo Espinosa uno de los músicos más grandes que tiene el Perú y todos ellos me convocaron para que hiciera una disertación y para que condujese estos dos conciertos de jazz en el cual estaba por ejemplo Nilo Espinosa que aquí he mencionado con su grupo estaba la orquesta la orquesta de jazz del Big Bang de la Universidad Católica estaba el grupo Black Sugar extraordinario extraordinario y otro grupo más de jazz y yo conversaba con el público un poco de lo guiaba este año qué pena porque estaba programado para el 30 de agosto pero no se va a poder hacer a mí me gusta a mí me gusta el arte en general y me gusta mucho por ejemplo cuando me convocan a conferencias y hablar de los distintos géneros porque yo yo soy un músico por la música o sea no soy un músico que me haya quedado por una nueva ola con todo respeto pero ese fue un momento en mi vida a mí me gusta la música criolla mucho me gusta la gente que lo hace que la hace con propiedad hay muy buenos músicos que yo ojo ahora muy buenos he descubierto a Martín Gutiérrez en Huacho y a su hijo Diego creo que se llama que es sonidista pero que cantan maravillosamente este Guillón Avilés Oscar Avilés hijo cancionistas bueno con larga trayectoria como Cecilia Bracamonte por ejemplo que es fabulosa la misma este a quien quiero mucho Eva y yo Lucía de la Cruz que es una interpente monstruosa grandiosa Bartola mi amiga del alma que tuvo la gentileza de defender un tema mío en el segundo festival de Echeboca Granda pero aparte los cantantes masculinos hay muy buenos a mí me gusta Eduardo del Perú me gusta Jorge Luis Jasso y me gusta Juan José Herrada no pero hay otros más jóvenes los arreglistas como Tito Manrique por ejemplo no este Josho Velázquez muy buenos este músicos nuevos me gustan cantantes como Juan Carlos Sánchez este cantantes como no sé muchos Ruli este ahora último se te ha visto bastante tocar en los casinos Nueva York Casino Luxor y en la vida misma que es como un lugar favorito tuyo la vida misma que queda ahí la avenida La Paz se contratan bastante para esos lugares no me contratan este Ariel y Ñigo el hermano de la propietaria Isabel yo le pido la sala y es un lugar donde se hacen eventos pequeños 60-70 personas entonces yo disfruto porque puedo conversar con el público que tengo muy cerca y hago lo que de repente anticipadamente antes de comprar las entradas o cuando compran las entradas me dicen que es lo que quisieran escuchar y siempre tengo algún invitado entonces he tenido invitados de lujo como Leila Parra una de las mejores cancionistas políglotas que tenemos Diana Ward ¿no? este he tenido a Soledad La Torre he tenido a Alice Miranda cantores como los paquines también hacen estado contigo ¿no? pero los paquines no en la vida misma los paquines hemos trabajado muchos en Maracaná y en Esencia pero eso es ya con gran orquesta no, la vida misma no si yo llevo a la orquesta la vida misma ya no hay como para el público ¿cuánta gente va a la vida misma ahí en en Maracaná? ¿de tu orquesta cuántos de tu orquesta van? he trabajado trabajo junto muy chico una guitarra un ritmo y de repente un piano he estado por ejemplo ahí con con Dante con Dante Pinto en el teclado y con compadre Paco Zambrano en la percusión he estado en otras ocasiones con Dante con Lucho Sánchez en el bajo con Julián Julián Alonso en la percusión este Ñaño Norberto Flores en la batería pero grupos de cuatro y más más que nada aquí hacemos una cosa en la cual tocamos repertorio del recuerdo que la gente ya ha solicitado y lo importante es los invitados que llevo ¿no? ahora también se han parado hasta que se restablezcan las actuaciones para nosotros que no van a ser muy pronto ¿verdad? no pues tarjeto ahí te saluda saludos al gran Rudy dice toque a toque muchas gracias parece que va a llover el cielo se está hablando dime tú viste un problema hace poco con Patricia Salinas te vi molesto en el facebook qué estupidez había dicho de que los artistas no eran necesarios ¿qué pasó ahí? no quisiera tocar pero sí lo voy a mencionar ella dijo que este por qué los artistas reclamaban un bono ¿no? y que los artistas no eran o sea que se podía vivir sin ellos entonces yo digo si se puede vivir sin ellos ¿cómo es posible que ella escriba de espectáculos y viva de nosotros? porque si nosotros no existiésemos ella no existiría no quiero hablar más tampoco pues este simplemente que a mí me dolió yo no pedí bono pero muchos compañeros míos músicos ejecutantes y muchos cantantes están sin trabajo ¿no? porque ellos viven en el día a día si no si no tocan no tienen para comer ¿no? yo no estoy molesto con ella me resentí en el momento pero al igual que yo escribió Susana Vaca y otras figuras que que justificadamente reclamaban por el el trato poco agradable desatinado que tuvo Patricia ¿no? bueno cerrado ese tema tú también una vez mencionaste Jimmy Santi en un programa dijo de que solamente habían seis cantantes de la nueva ola y tú dijiste que eran más en un programa con Paco Bazán y tú le pusiste una lista de 30 Sí pero perdón este de él si no quisiera hablar nada pero voy a mencionar el contenido de lo que dijo pero ni su nombre lo digo ¿no? porque siempre se aprovecha para hacer escándalos que es de lo que vive entonces este ¿cómo va a decir que en el Perú hubo seis nueva oleros? mira yo te voy a nombrar Sonorradio tenía Jimmy Santi Coco Montana y antes que ellos Jorge Conti el mejor vendedor de Twist y Gustavo Gil Moreno el padre de la nueva ola y posterior a estos cuatro Tony Laredo Danny Valdí por ejemplo y entre las mujeres Tina Ramos una gran cancionista el Virrey tenía a Pepe Miranda Enzo Roldán Quique Martino el autor El Diabero y Mi Corazón tenía a Paco Daglio Elvin Alvarado este Rocco Salim bueno por ahí me equivoco Kela Gaze la gran representante femenina Coqui Palacios ahora en Yemsa tenías tú a Nelson Arias Elvin Rivero es el primer baladista del Perú Pepe Chipola Pepe Chipola ¿no? la imagen Hermano Altamirano de la de la nueva ola Pepe Chipola César Altamirano David Dalí ¿no? este no sé otros más y en Discofón estuvo pues Claudio Fabri Fernando Pinillos este y otros cantantes en Nueva Oleros en grupos por ejemplo como los Doltons con su cantante César Hichicagua en su mejor momento y Tito Rojas con los Silvertones y luego con Ecuación o sea ¿qué cosa es? es tengo que hablar aunque no sepa de qué hablo ¿no? la cosa es que no me quedo callado y yo como te digo de ese señor este ¿qué cosa puedo hablar? no digo nada primera cosa el 15 de junio tú publicaste en tu en tu páginas sociales una foto con César Hichicagua y con Gerardo Manuel Rojas y justo fallece Gerardo increíble y hace 15 días habías publicado la foto yo la puse antes con los dos grandes cantantes de los Doltons primero Gerardo y luego César Hichicagua yo la publiqué ahí está creo todavía colgada y y fallece Gerardo Manuel ¿no? sí Gerardo Manuel el sábado ha fallecido lamentablemente hoy día falleció un compositor de música italiana no sé si se lo conoce es Genio Martín no lo voy a conocer de música italiana de películas pero quiero quiero acá ordenar las cosas la gente lo conoce por los Spaghetti Westerns por uno dólar de menos por uno dólar de más y sobre todo por lo bueno lo mal y lo feo ¿verdad? pero a él en Estados Unidos no se le conocía en esos momentos ¿por qué? porque los covers los hacía Hugo Montenegro ya ok pero antes es con la llamada Nudelbach el movimiento cinematográfico que empezó en Francia Jean Resnay François Truffaut Roger Valdein etcétera él hizo él hizo también él hizo también muchas músicas de esas películas como por ejemplo el tema de Sorpaso con Vittorio Gassman y Jean-Luc una época con las películas de la nueva ola y con cantantes de la nueva ola la segunda fue importantísima era de los Spaghetti Westerns ¿no? Westerns en todo el mundo cuando escribió el soundtrack de la película Los Intocables que protagonizó Kevin Costner y por la cual ganó el Oscar a Mejor Papel Secundario el gran actor escocés Sean Connery Connery en 1987 fue eso 1987 sí bueno ya tenía 91 años Ennio Morricone ¿no? en Estados Unidos no muy conocido pues ¿no? más en Italia conocido conocido en el mundo cinematográfico ¿no? sí pero este el público no conoce mucho a los arreglistas ni a los compositores en muchas partes en nuestro país por ejemplo la gente no conoce más que a los compositores querido yo son de los 50 60 ¿no? pero mucha gente no sabe quién es Coquibonilla no conoce a no sé a Raúl Vázquez lo hemos olvidado ¿no? Raúl Vázquez vive ¿no? cantaba la telenovela Natacha muy buen muy buen cantante sí no él hizo la primera y el yo soy de la UBA pero hizo el tema de la Alianza Lima se va se va se ve la Alianza para campeón ¿no? en el año 70 me parece y lo grabó Pepe Russo un niño esa fue una producción de Bustamante y y después la grabó él en el 87 a raíz de la desgracia en otro género y conmigo la grabó en tiempo festivo de Marchiña en el año 97 ya mira cosa Pepe Miranda se retiró joven ¿no? del del espectáculo ¿no? Pepe ha estado vigente hasta ahora último ¿no? Pepe ha actuado hasta ahora último pero lo que pasa es que Pepe se ha contratado a la a la Argentina y trabajó en el programa de de sábados continuados algo así ¿no? y después regresó y tuvo una época excelente con el mono alta Mirano y el piano de Víctor Merino que en paz descanse en el Mediterráneo frente a la iglesia del Pilar ¿no? en Camino Real ya hay muchos que yo no me he retirado pero a veces la gente cree que ya no nos retiramos porque no nos ven en televisión pero en televisión no hay programas para los artistas profesionales ¿no? todos son concursos de un tipo o de otro este y aparte que también hay una cosa que es muy cierta y hay que decirla la gente de de ayer no tiene por qué estar vigente ahora porque la mayoría es gente joven siempre ha sido así ¿no? claro dime una cosa este ¿tú crees que las orquestas de cumbia le han quitado mercado a las orquestas tradicionales como los Popurris no la de ustedes no el sol sale para todos lo que pasa es que tenemos una mayoría en Lima que pero la orquesta de cumbia ya no está sonando tanto como hace unos años ¿no? claro hace años no está sonando el reggaetón más porque incluso la salsa ha perdido adeptos la salsa se ha convertido en una un género muy escuchado en el Callao que es su mayor bastión diría yo en el mundo ¿no? o en Chimbote donde está la orquesta de los Feijó es una extraordinaria orquesta ¿no? y no hay mira el sol sale para todos Dios debe comer todos los días todos sí o sea que hay hay campo para todo digamos claro yo te puedo decir una cosa de repente tú conoces a Serrat ¿no es cierto? a John Manuel con Manuel John Manuel Serrat tiene un público pero te pregunto ¿tú conoces a Pache Andión? no lo conoces ¿verdad? ¿y conoces a Oscar Chávez de México? tampoco no otros géneros que tienen otro público ¿no? entonces hay personas que conocen a los Beatles y a Cliff Richards de esa época o a Rolling Stones etcétera pero no se enteraron que en esa época había un Roberto Llanes cantando en Argentina o un Luis Jimas cantando en Chile ¿no? o un César coste en México porque los gustos son diferentes ¿no? yo decía algo siempre que ahora lo digo con más convicción el día que me conozcan hasta en la punta del cerro más alto ese día ya no tiene sentido mi carrera y ahora estoy convencido que ya nunca me van a conocer ¿no? o sea el mundo ha crecido tanto tan poblado y ya los gustos se disparan por aquí por allá yo no conozco a todos los cantantes jóvenes que han salido ¿no? este creo que me he quedado en Enrique Iglesias ¿no? pero por ahí hay otro y de repente encuentro otro y encuentro otro Juan es para mí no lo juega Juan es lo último y apareció el otro muchacho Maluma ¿no? y este y aparecen otros y aparecen otros entonces yo como músico tengo que estar al día pero me gana me gana la producción porque son más los que aparecen que el tiempo que tengo yo para ponerme a escuchar uno por uno claro tú sabes que las grabaciones acá en Instagram duran una hora y ya vamos 58 minutos nos quedan un minuto y medio entonces tus palabras finales para agradecer al público esta pandemia que se vaya pronto tus palabras finales para tu público palabras finales para este programa porque mis palabras finales ya voy a decir un día que patapúfete agradecerte agradecerte Frank agradecer a tus oyentes y televidentes agradecer a a la gente que está ahorita viéndonos a quienes han escrito y que digan me gusta o no me gusta y a y a todos aquellos que siempre están favoreciéndonos a todos los que hacemos arte aquí en la china y en sebastopol muy buenas tardes amigos ha sido para mí un gran placer muchas gracias Frank ok nos estaremos viendo muy pronto gracias cuídate gracias 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 gracias